Una persona que seguro que conocéis, David de Jorge, ACA, Robin Food, gracias por estar con nosotros David. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. No sé si lo sabías, pero en los últimos meses se ha disparado el número de profesionales de la hostelería que nos siguen. Así que no podíamos hacer otra cosa, ya que te teníamos aquí, que sentarte en este plato que hemos improvisado y atracarte con unas preguntas. Me ha encantado la vida, no me extraña que se active el mundo hostelero porque ya empieza a salir el sol, empieza a calentar el sol, la gente empieza a tener ya ganas de terraceo y de cervecita fresca y por lo que veo aquí tenéis mucha relación con ese mundo. Muchísima, y cada vez más con el mundo profesional de la hostelería que por ahí viene la primera pregunta, nos ponemos serios y te preguntamos cómo ves el sector después de unos años que seguro que han sido difíciles y hacia dónde crees que vamos. Yo no tengo la bola mágica, pero veo que venimos de un buen pasado, porque yo te hablo con mi filtro, digo que al final venimos de un buen pasado y yo creo que el futuro es un futuro muy luminoso. Y de alguna manera venimos reproduciendo lo que los profesionales nos han dejado de herencia. Me refiero que yo creo que la actitud no tiene que ser que tengamos esa sensación de que vamos a descubrir las fuentes del Nilo, porque las fuentes del Nilo están descubiertas hace mucho tiempo y se trata de ser profesional, se trata de escucharle al cliente, se trata de hacerle pasar en el momento más agradable posible y de intentar que repita la visita. A fin de cuentas eso es nuestro trabajo y es nuestro oficio, es lo que han hecho nuestros antepasados, lo que han hecho la gente que ha venido antes que nosotros, es de lo que nos preocupamos y nos ocupamos nosotros ahora, y ese es el legado que tenemos que dejar a la gente joven que ahora mismo está estudiando el oficio y que se aventuran las terrazas y que se aventuran las cocinas, y que con ese esfuerzo entren en una sucursal de ahorros a pedir un crédito para montar un pequeño negocio, y yo me fijo mucho en esa gente, en esa gente que abre un establecimiento, que hace un esfuerzo para abrirlo, que compra una sombrilla o compra un material de terraza o compra una nevera o compra una cafetera y tiene esa ilusión, bueno, pues del primer día, de amortizarla, de poder ir viendo los cambios, así que yo creo que es un momento luminoso, sobre todo porque yo estoy un poco de agorero, un poco hasta las pelotas, toda esta gente que vaticina un futuro oscuro, que siempre te cuenta que venimos de la oscuridad, yo creo que no, yo creo que tenemos que ser positivos y tenemos que tener, pues eso, ganas de comernos lo que venga, punto. Has nombrado a nuestros antepasados, pero nuestros antepasados no contaban con algo que nosotros sí que contamos, que es todo este mundo de internet y de las redes sociales, este fenómeno TripAdvisor que parece que está asentándose muy mucho en el sector, ¿crees que todo este fenómeno ha cambiado la forma de entender el consumo de gastronomía? Pues no lo sé, es una pregunta complicada, estás haciendo unas preguntas muy interesantes, y es muy difícil responderlas, sobre todo porque a mí me gusta, cuando me preguntan las cosas, me gusta pensarlas bien, yo lo que te puedo responder es que no sé hasta qué punto nuestros antepasados hacían las cosas mejor que nosotros, o nosotros tenemos esa actitud quizás muy soberbia de pensar que porque tenemos tecnología o porque tenemos instrumentos que nos hacen la vida más cómoda, entre comillas, estamos más preparados que ellos, yo no creo que sea así, fíjate, nosotros en mi casa, mis padres no se han dedicado nunca a la hostelería, han sido comerciantes y vendían ropa, eran tenderos, o sea, mis padres eran tenderos a mucha honra y yo he ido a la tienda a ayudar cuando era crío y todas estas cosas, y mi padre hace ya un montón de años, yo con el tiempo me doy cuenta que utilizaba herramientas de marketing, y no había teléfonos móviles, ni tenían WhatsApp, ni tenían Instagram, ni todas estas cosas, y era muy sencillo, cuando entraban las parejas a la tienda, mi madre y las chicas de la tienda se ocupaban de atacar a la mujer para intentar venderle y atenderle lo más profesionalmente posible, y mi padre toda la vida se ha dedicado a los números y a entretener a los maridos, entretener a los maridos ofreciéndoles un café o llevándoles a dar una vuelta, todas estas cosas, precisamente para que las mujeres que eran las que compraban estuvieran bien atendidas, satisfechas, y se fueran felices para que repitieran la experiencia de que volvieran a comprar al comercio. Entonces, yo pienso, mi padre se ha muerto hace 11 años y no ha conocido las redes sociales como las conocemos hoy, seguramente por la actitud que tenía Curiosa se hubiera adaptado a ellas perfectamente, pero yo creo que tenemos que desterrar esa sensación como de soberbia que tenemos, de pensar que estamos en el mejor momento y tenemos las mejores herramientas, bueno, tenemos las que tenemos y yo creo que nuestro objetivo ahora mismo es el mismo objetivo que tiene que tener la gente que antes no tenía esa facilidad, yo recuerdo que antes para hablar por teléfono había que ir a una cabina, no estábamos tan pendientes del teléfono como lo estamos ahora o de las pantallas, y tengo la sensación de que quizás nos estemos perdiendo la vida, que queda como muy filosófico, pero estamos como muy acostumbrados a ver las cosas a través de un dispositivo, y yo creo que en su justa medida está bien utilizar esa tecnología, pero de vez en cuando tenemos que mirar el mundo de frente, y no siempre a través de una pantalla, a través de un ordenador, de reseteo, que se cuelga, que nos agobiamos, que de repente la vida no tiene sentido porque no funciona un dispositivo, pero no sé, es un poco, tengo como una especie de mezcla de muchas cosas, pero bueno, es lógico que esas herramientas son buenas para muchas cosas, y en muchos casos se nos convierten en una tiranía, pero bueno, es lo mismo que pasa con un cuchillo, que puede servir para cortar una cebolla o para clavárselo en la espalda a alguien. Una experiencia. Sí, sí, sí. Y hace poquito escuchaba a un cocinero también con Estrella Michelin decir que la cocina hoy en día no solo es cocinar muy bien, no solo tienes que crear un plato o unos platos que sean capaces de sorprender, sino que también tiene que ir unida a una experiencia global. Sin duda, también todo tiene un límite, es muy importante que no paramos en el norte de tener claro que el rey de la experiencia tiene que ser siempre el cliente, y todo tiene que girar en torno a él, quizás también esa actitud de pensar que todo tiene que pasar a través de tu filtro, que es verdad que al final tú le das el carácter, le das la profesionalidad a un establecimiento, pero es muy importante tener en cuenta que quien tiene que sentirse el rey de la experiencia es el cliente, y luego, lógicamente, hay muchos elementos de juicio para que una experiencia se repita o no se repita, que estés a gusto, que comas satisfactoriamente, que te sientas atendido por profesionales, que el entorno te sugiere algo mucho más que un lugar en el que te dan de comer o de beber, y lógicamente que si en un momento dado las instalaciones tienen ese punto que te hace sentirte confortable y te hace sentir la experiencia con doble pegada, pues no hay más que hablar, y en eso yo creo que cada vez los consumidores o los clientes o los gourmets, o como quieras llamarlo, cada vez vienen más toreados y cada vez vienen más aprendidos, y la competencia es complicada, hace poco lo he escuchado decir a alguien que se abren muchos restaurantes, se abren muchos bares, se abren muchos establecimientos de hostelería, y yo hago la puntualización de que es cierto, pero que también el gremio en el que más establecimientos se abren y se cierran seguramente será la hostelería, que no todo lo que reluce es oro, y es muy complicado, ser profesional no está al alcance de todo el mundo, y a mí me pasa como usuario, yo muchas veces suelo recomendarle a alguien que ese sexto sentido para fiarse de las cosas, ese sexto sentido muchas veces te lo da, el olfato de haber entrado muchas veces en muchos sitios, el aspecto del lugar, echas un vistazo a la carta y rápidamente te das cuenta de la actitud y de la propuesta que te vas a encontrar, ves el mobiliario de la terraza o la instalación y ya te das cuenta si vas a estar cómodo o no, y esas son las señas de identidad que te hacen que un lugar se diferencie de otro. A nosotros nos está pasando mucho ahora mismo, que en la búsqueda de esa diferenciación cada vez más se está apostando por sistemas como fulvia, que es la pérgola de lona tensada, o como la pérgola bioclimática, y nos estamos dando cuenta también que cada vez más ya se buscan soluciones domóticas, esta clase de sistemas que se abren y se cierran solos mediante un sistema de sensores que van más allá de la motorización, sino que buscan un poco que los trabajadores del propio lugar no tengan que estar preocupándose de que ese espacio tiene siempre las condiciones adecuadas para el disfrute de la comida. Pues eso es súper importante. Sí, es lo que te queremos preguntar. Sí, es muy importante porque muchas veces estás sentado en una terraza y da la sensación de que si solicitas un servicio porque te estás mojando, porque te está dando el sol o porque no estás cómodo o lo que sea, muchas veces la respuesta a ese servicio que estás solicitando pues igual no es la más adecuada. Entonces que en un momento dado haya herramientas que le permitan al disfrutador, al cliente y al profesional que tiene ese establecimiento y que ha hecho esa instalación, adelantarse a las inclemencias o a lo que en un momento dado va a requerir el profesional para que se corte un viento o para que se suba una lona o este tipo de cosas, yo creo que son súper importantes teniendo en cuenta que muchas veces en los establecimientos entran clientes de un padre y de una madre. Me refiero a que muchas veces te entras en un local y yo creo que cada mochuelo busca su hueco en el nido. Y por ejemplo, yo te voy a contar mi experiencia personal que es que yo soy fumador de tabaco de Habano y muchas veces hago las elecciones de los sitios a los que voy en función de las instalaciones que tienen preparadas para que yo pueda disfrutar de un puro después de comer. No fumo mucho, pero de vez en cuando después de comer o de tomarme un café o de estar a gusto me apetece ir a un sitio en el que pueda estar plácidamente tomándome un café, charlando o fumándome un puro. Y todo esto que veo aquí forma parte de todo ese paisaje que me suele gustar cuando voy a un sitio porque sé que está preparado para que yo pueda luego fumarme mi tabaco sin molestarle a nadie o beberme mi cerveza fresca, me da igual. Y luego sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una tierra que afortunadamente tiene cuatro estaciones al año. Hay otros lugares en el mundo que solamente disfrutan de un calor torrido durante los doce meses o de un frío espantoso durante doce meses. Y aquí tenemos la suerte de que tenemos primavera, verano, otoño e invierno. Y eso, con lo que yo veo aquí, se resuelve de una manera bastante cómoda. Y al final somos animales de calle, nos gusta estar en la calle, nos gusta estar en las terrazas, nos gusta estar en los locales que tienen esas posibilidades y esa versatilidad y al final yo creo que es lo que nos caracteriza.